Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 20.01 arranca La Máquina de Pensar. Hoy lunes ya mismo, amigos, vamos a hablar de una semana. Que arranca hoy lunes, la semana, y prácticamente es el cerno, digamos, de lo que nos gustaría abundar durante esta semana. Por lo menos vamos a hablar mañana con un novelista, Gustavo Espinosa, que trata este tema. Pero hoy vamos a hablar de Crónica de una infamia. Hablamos durante la semana y lo titulamos Crónica de una infamia largamente ocultada. O sea, le agregamos eso para ver, pero lo van a ver ustedes ahora. Buen título. Mauricio Almada, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Esta voz ustedes la conocen, es muy habitual desde hace muchísimos años, ahí en Radio El Espectador. Mauricio Almada es licenciado en Comunicación. También es docente en la Facultad del ORT, ¿no? Estás en Comunicación y Diseño. Y bueno, tenés una larga trayectoria como periodista. Y ahora, este libro, Crónica de una infamia, que estamos en el 2015, prácticamente uno piensa que no deberían haber novedades de la dictadura. ¿No? Y este es un caso que realmente se conoció en el 95, o sea, 10 años después de la vuelta a la democracia. Y como vos decís, hay una famosa entrevista en el 2004. O sea, recién, en el 2004, las víctimas se animaron a hablar. Sí, exactamente, Pablo. Es bueno el título que pusieron en el blog, porque ha sido una historia verdaderamente que se mantuvo casi oculta. Hubo algunas publicaciones que hay que mencionar, esa del 95, un artículo de brecha de la periodista Karina Gobi, o casi 10 años después el de Roger Rodríguez en La República. Pero fueron esporádicas esas apariciones. E incluso yo no las recordaba. Cuando me llega la historia, me llega por otro lado. No porque me hubiera quedado enganchado de aquellas notas. Sí, sí, digamos que fueron dos notas que tampoco trascendieron. Bueno, sí, o no trascendieron lo que debieran haber trascendido. Sin duda, yo la del 95 no la recordaba, no sabía. Para mí fue una sorpresa. Absolutamente. Y sin embargo, fue la primera vez. Las víctimas de este caso, que lo describo brevemente, esto ocurrió en abril de 1975, hace exactamente 40 años, Pablo. Se desbarató por parte del ejército en la ciudad de 33, un grupo de la Unión de Juventudes Comunistas. Había allí 25 menores de edad, 14 mujeres, 11 varones, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Sí, estamos hablando de 13, gurises de 13 y 14 años, ¿no? Sí, sí. O sea, que fueron llevados al cuartel, el cuartel allá es el vantallón de infantería número 10, que depende de la división de ejército 4, que tiene asiento en Minas, y cuyo jefe en aquel momento era el general Gregorio Álvarez. Un Gregorio Álvarez que venía en pleno ascenso, había dirigido el Estado Mayor Conjunto, ahora estaba al frente de una división importante del ejército, después sería comandante del ejército, y después dictador absoluto de nuestro país. En ese momento estaba Álvarez, un hombre muy ambicioso, y tomó este caso de los chicos de 33 en sus manos. En el libro aparece el documento firmado de puño y letra de Gregorio Álvarez, donde da la orden y da cuenta al comando del ejército de cómo vienen los interrogatorios a estos menores. Después el comando, cuando hace pública esta situación, porque llevaban ya varias semanas detenidos de forma absolutamente ilegítima en el cuartel de 33, se ven en la necesidad de sacar un comunicado explicando a la sociedad uruguaya que había pasado. Sí, sí, porque eran menores, y aparte cuando decimos interrogatorios estamos hablando de tortura, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el tratamiento de la dictadura. Exacto. Gregorio Álvarez dice, vamos a continuar con interrogatorios más a fondo y más severos. Sí, sí. Allí aparece. Bueno, pero aparece en todos los diarios de Montevideo, de circulación nacional, en aquel entonces, el diario El País, que es el único que sobrevive hasta ahora, en aquel momento, el diario El Diario del Día, el Diario de la Mañana, el Vespertino, el Diario, en todos ellos se publicó el comunicado del ejército. Y ahí se decía que había sido desbaratada una célula de la UJC en 33, que esta era una organización prohibida y disuelta, lo cual era cierto. Todo eso era cierto. Sí, sí, sí. Pero allí después agregaba otros elementos que referían, en primer término, a un campamento en el Balneario de la Esmeralda, que habían concurrido estos chicos, que había sido una convención de la UJC. Era clandestina, supuestamente, en esa época. Supuestamente clandestina. ¿Cuándo fue? ¿En diciembre? ¿Cuándo fue el campamento? Había sido en el verano. Ah, en el verano. En ese verano del 75. Fueron a la Esmeralda, un lugar que, imaginate, hoy no hay nadie en la Esmeralda. Sí, sí, te voy a decir, agregaste. 40 años atrás no hay nadie, no hay nadie. Claro, claro, claro. Ni los lobos marinos. Sí, 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 sí. Bueno, lo que hicieron allá fue un clásico campamento juvenil, donde hacían actividades recreativas, disfrutaban la playa, en fin. Habrán buscado algo bien apartado también para la época, porque ellos suponían que era clandestino también, ¿no? Exacto, exacto. Y después tenían un tiempo dedicado a la formación ideológica, al estudio del marxismo. Pero el comunicado no hacía referencia a eso. El comunicado decía que estos jóvenes en ese campamento se habían dedicado a practicar orgías, que hacían competencias sexuales, que las chicas se medían a ver cuál de ellas tenía mayor resistencia, desde este punto de vista, y que esto los había llevado a contraer enfermedades venéreas, por lo cual tuvieron que proceder a tratarlas con la medicación correspondiente. Esto probaba, decía el comunicado del ejército, la destrucción moral que el marxismo podía causar en los jóvenes y en la familia uruguaya. Y advertía a los educadores a estar atentos y alertas ante la posibilidad de tener que enfrentarse a la llegada del marxismo. Esto fue coincidentemente cuando apareció este comunicado, Pablo, el 30 de abril del 75, fue el día que cayó Saigón en manos de los comunistas. Fue el día que Estados Unidos perdió la guerra y que ganaron los comunistas. Casualmente ese día publicaron este comunicado. Allá ganaban los comunistas, acá ganaban los orientales. Bueno, tú te acordás, era el año de la orientalidad. Sesquicentenario, famoso. Esa palabra quedó, quedó una palabra inocente, pero quedó vinculada a Sesquicentenario. Creo que a nadie la pudo usar en Uruguay sin quedar pegado a aquello, claro, Sesquicentenario. La dictadura estaba, bueno, todavía estaba como presidente de facto Juan María Bordaberri. Él había llegado por las urnas y después había dado el golpe de Estado. Ese año, teóricamente, se iba a llamar a elecciones para 1976. Y estaba el gobierno cívico-militar, porque eso era cívico, había civiles y había militares, estaban en plena discusión de qué es lo que iban a hacer. Bordaberri proponía, Juan María Bordaberri proponía en aquel momento, un sistema donde no existieran los partidos políticos. Y existieran solo corrientes de opinión, corporaciones. Tipo las cortes franquistas o fascistas. Directamente, una propuesta fascista, de contenido netamente fascista, a punto tal que ni los militares le llevaron esa propuesta. Tampoco llamaron elecciones, ¿no? Pero ahí estaba una especie como de reflejo militar o constitucional, porque cuando se terminó el mandato, no llaman a elecciones, pero cambian al presidente. Y ponen un blanco, digamos, una destrucción blanca. Entonces, Bordaberri después viene unos meses de Michelin, pero después aparece a Parísio Mendes, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Como que seguían cumpliendo los cronogramas de las supuestas elecciones y inelecciones. Sí, pero digamos, ni aún al más fascista de los fascistas de la dictadura, se le ocurría pensar... En la disolución de los partidos. No pensaban en los partidos de izquierda, pero por lo menos en los partidos tradicionales. Claro, claro, claro. Ahora, lo más raro, lo más llamativo, porque todo esto que contaste, salvo, bueno, de que son menores de edad estos integrantes de la OJC, lo más raro de todo esto, creo que no lo has contado, que es que nos enteramos prácticamente ahora, por tu libro, de todo esto. O sea, hubo por algunas, o por muchas razones, hubo una especie de silencio frente a una cosa que es tremenda. Porque uno, me acuerdo de las campañas del voto verde, en el plebiscito, y todo esto cuando se planteaba, bueno, esa historia de que, bueno, o la teoría de los dos demonios, por algo será por unos contra otros. Pero plantear meter preso a 13, 14, 15 años, y estar durante tres meses torturándolos con todo tipo de torturas, es raro, ¿no? Sí. Es raro que no lo sepamos. Sí, sí. Hubo, digamos, que las víctimas pasaron por un largo proceso, en el cual, mientras estuvieron dentro de la organización política, asumieron la estrategia que la organización marcó. Y en la cual, en aquel momento, la prioridad fue primero la recolección de firmas, para llevar a referéndum la ley de caducidad, después la campaña, cuando el voto verde y el voto amarillo, y después prácticamente después ya viene la disolución, la dispersión de los comunistas, ¿no? Cada uno explotando en mil caminos distintos, ¿no? Pero dentro de la organización política, cuando algunas de las víctimas, las que querían, las que siempre mantuvieron viva la llama de esta memoria, y mantuvieron las ganas de denunciar, dijeron, tenemos que ir. ¿Te acordás, en aquellos años, las cortes populares que había hecho José Germán Araujo en la 30? Y ellas querían ir a la radio a denunciar su caso, en esa tribuna que les ofrecía José Germán. Y en la organización le dijeron, bueno, no sería conveniente en este momento, estamos en otra cosa, las prioridades son otras, incluso se manejaban algunos casos emblemáticos de mártires del partido o de la juventud, pero, bueno, no querían dispersarse en una multiplicidad de casos, en este caso, además, todavía, para peor, era en el interior. Sí, ahí una de las víctimas te dice que directamente en la UJC, digamos, desde la dirigencia, le dijeron que si se sabía, los padres se iban a asustar, los padres de la joven democracia, ¿no?, del 85 al 90, se iban a asustar porque quiere decir que, este... ¿Les podía pasar esto? No los cuidamos, digamos, ¿no? Esto, bueno. Esa es una posibilidad que León Leff... Es una interpretación. ...te la desmiente, no, pero una de ellas te dice como que lo escuchó. Sí, sí. Tu libro es... León dice que no. León Leff dice que no. Dice que eso no. Que lo desmiente. Que nunca dijeron que la argumentación fuera que alguien se va a asustar porque se haga esta denuncia. Pero, algunas de las víctimas, así lo recuerdan, están las dos versiones en ese sentido. Pero, también, fíjate, Pablo, el largo camino que tuvieron que recorrer para llegar al... ¿Sabés cuándo llega la denuncia judicial? Fines de 2011. 2011, impresionante. Cuando, ¿te acordás que, bueno, muchos juristas interpretaban que iban a prescribir aquellos delitos, entonces vino una avalancha de denuncias en todo el país vinculados muchos a casos de torturas. Fue una denuncia hecha un poco a las apuradas por un abogado que les puso el Frente Amplio, un integrante de su equipo de abogados. Bueno, armó rápidamente un escrito. Realmente no es una pieza, digamos, desde el punto de vista jurídico o argumentativo, memorable, ni mucho menos, pero tuvo la gran virtud de que fue la primera vez que el caso llegaba a la justicia. Reiteramos también que en el 2004 por primera vez salen a la prensa dos de las víctimas. Y un detalle que no dijiste, que me parece impresionante, y que tiene que ver con el interior también de la República, ¿no? Hay muchos amigos que nos escuchan del interior, es que estos jóvenes no solamente fueron, digamos, presos durante unos meses, torturados, sino que después a la mayoría se les negó la posibilidad de hacer el liceo. Bueno, eso es brutal, porque perdían la calidad de estudiante. Ese era el estatus, la pérdida de la calidad de estudiante. No podían estudiar. Acá en el Uruguay no podían estudiar. Y, claro, imaginaste chicos que estaban en segundo, tercero, cuarto año de liceo, que les interrumpieran allí sus estudios, era brutal para su formación. Muchos se fueron del país. Se fueron a vivir a otros lugares, pero otros no pudieron, otros se tuvieron que quedar acá. Y la peor parte... Se fueron de 33 casi todos, ¿no? Casi todos. Quedaron muy poquito en 33. Lo que quedaron, la pasaron muy mal. Muy mal, claro. Muy mal. Fíjate que, y vuelvo al origen de todo, al comunicado del ejército donde los acusa de esas prácticas sexuales, bueno, que hoy de repente, quizá no llamaría mucho la atención al público, que eso pudiera ocurrir en un campamento, hoy de repente mandan videitos por WhatsApp, las confirmaciones que hicieron en la igualdad. De acuerdo, o sea, es decir, la... ¿Cómo es lo que sería? La condena social ahora es infinitamente menor, digamos, o no se siente tanto. En aquella... Entonces, solamente el mero hecho de decir que en el diario, aparte del tema de la prensa era otra de no, se creía más en la prensa. Exacto. En letra de molde. Claro, en letra de molde estaban diciendo, hacían orgías y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, este... Dicen, este... Bueno, ellas quedaron como putas, ¿no? Sí, sí, así les gritaban en la calle. Y ellos como los cogedores. Así les decían. Así les decían. Y para sostener estas mentiras, que digamos, son mentiras no porque lo digan las víctimas, sino porque lo prueban los documentos que aparecen publicados en este libro, como ser los exámenes psicofísicos que les practicaron a las chiquilinas en el hogar Yaguarón, cuando las internaron acá en Montevideo, y comprueba con estupor la médica, porque ellas venían con el cartel. Sí, claro. Venimos a hacer orgía, tenemos enfermedades de transmisión sexual, y les hacen los exámenes y resulta que eran vírgenes, que no habían tenido ni tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual, y eso está firmado por una médica de la que el entonces Consejo del Niño. Exacto, sí, sí. Ese documento estuvo tapado. Estuvo tapado. Esto es una historia increíble, como una... No lo puedo revelar, porque ese documento me lo dio una de las víctimas. Cómo llegó a ese expediente en el Consejo del Niño para obtener y, bueno... Mauricio, una cosa que no contamos es que estas jóvenes y estos jóvenes fueron presos, fueron torturados durante varios meses, y después vienen a Montevideo y las tienen ahí como encerrados en el CONAE o en el Linao actualmente. Y, bueno, me decís esto del expediente que, bueno, y pienso hasta qué punto Uruguay sigue cerrado en cuanto a la información estatal, ¿no? Ah, bueno, eso pasa con todo. Hemos hecho avances, grandes avances, hoy tenemos una ley de acceso a la información PUL, tenemos la posibilidad de reclamar, de presentarnos ante la justicia para pedir información, pero lo que prima es la política del cerrojo. Te voy a pedir que aguardes un momento y vamos a una pausa, amigos, estamos conversando con el periodista Mauricio Almada sobre Crónica de una infamia, es un libro llamado de fin de siglo y tiene un subtítulo que no mencioné que es El comunicado más vil de la dictadura. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Les digo aquí que estamos conversando con Mauricio Almada sobre Crónica de una infamia, un libro editado por fin de siglo que tiene este subtítulo El comunicado más vil de la dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digo, una dictadura se supone que, bueno, entre otras cosas la libertad de expresión no existe y la manipulación es una cosa de todos los días durante 11 años se manipuló. ¿Por qué te animaste a calificar como el más vil de la dictadura este comunicado? Pablo, creo que lo que envileció a este comunicado fue el elemento moral y la acusación de estas supuestas orgías, intercambios de parejas y competencias sexuales porque marcó desde el punto de vista de lo moral a estos jóvenes a punto tal que hoy varias de ellas todavía el tema no lo tienen superado cuando yo empecé a hacer las entrevistas para este libro hubo quienes accedieron gentilmente y mucho agradezco porque en algunos casos digamos lo tenían asumido varias de ellas hicieron terapia pero hubo otros y otras que no y hablar de esto les resultaba muy doloroso algunos hablaron aún así hablaron quebrándose empezando de vuelta pero hablaron y hubo otros que simplemente dijeron que no que que no querían volver sobre eso que lo tenían guardado y tapado allá en el olvido que no lo habían hablado nunca con sus parejas que no lo habían hablado con sus hijos de alguna manera un hecho que les resultaba hoy todavía 40 años después vergonzante es increíble eso porque no podrían ser como víctimas poder demostrar de todo esto que pasaron aparte lo que hablamos fuera de micrófono estamos hablando de chiquilines que no usaban armas que no se digamos la bestia militar se ensañó con estos chiquilines de una forma sorprendente y este inesperada aparte Jaime Pérez hay un extracto de un libro que vos extraés de una declaración de Jaime Pérez que dice algo así como que no estaban el partido comunista consciente de que de cómo era la dictadura digamos algo así como que veían sí como que era una semi dictadura y como que ellos estaban en una semi clandestinidad y que por eso mantuvieron digamos todos los ficheros y durante ese año a los 10 seis meses luego iba a pasar lo de la operación Morgan en octubre que caen sí ahí hay toda una avanzada sobre el partido comunista ahora esto ocurrió en abril del 75 esto fue abril esto fue abril es como la punta de lanza de lo que vendría después y por eso que para Gregorio Álvarez era algo un galón un galón sí exactamente exactamente ese Gregorio Álvarez que está en la tapa del libro que está desfilando por la ciudad de 33 arriba de un jeep viste que él va parado ahí con el bastón de mando con su bigotito a mí yo cuando vi la foto me encontré con esta foto en la casa de la cultura en el museo de la casa de la cultura 33 en los archivos me hizo acordar a Hitler cuando vi esa foto después cuando se la mostré a otra gente me decía no parece Videla también sí 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 se acuerda y si es un detalle importantísimo digo esta es una crónica una infamia esta es una manipulación de la verdad que hubo terrible y que aparte hubo una condena social sobre un tema en el cual Uruguay era de izquierda o de derecha era pacato que el tema sexual con los jóvenes ha cambiado mucho en estos 40 años pero hay otra cosa digo hay gotas de crueldad en todo este tema y vos lo pones en una foto que me pareció brutal brutal que es que mientras estas gurises estaban presos y sus madres no sabían nada ¿no? este dos de ellas eran maestras y las obligan a desfilar las obligan y entonces están las fotos donde están desfilando digamos un desfile digamos con todos los gurises y con todas las maestras y una de ellas está mirando así a los militares y los mira sí señor esa foto es tremenda es tremenda también fue sacada por el mismo fotógrafo de la foto de tapa que fue todo un personaje en 33 un italiano que se llamaba Hilario Fabero que se había venido al Uruguay después de la segunda guerra mundial y terminó viviendo en 33 había sido fotógrafo de Mussolini un fotógrafo espía que sacaba fotos en aviones de gente militar cuando cae Mussolini él se viene para América y termina en 33 y era un freelance de la fotografía él sacaba fotos a todo lo que se movía sacaba y sacaba y sacaba y después exponía en paneles en su casa y la gente iba y compraba todo el mundo compraba porque sacaba fotos de bautismo cumpleaños de 15 casamiento bar misba lo que viniera desfiles durante 50 años es decir que retrató la historia de 33 cuando ese hombre muere la familia pone a subasta pública todo el archivo fotográfico y se hace fue un acontecimiento en 33 la subasta aquella fue medio pueblo a comprar fotos porque estaban las fotos de ellos cuando eran niños fotos de sus padres de sus abuelos de gente que ya no estaba en el pueblo de cosas que habían pasado y se remataba se subastó dale 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 y se fue subastada prácticamente la mitad de ese archivo pero quedó un resto por ejemplo esta foto no la compró nadie claro nadie la quiso esa foto de Gregorio es un fotón terrible porque se ve la calidad del fotógrafo por el encuadre una muy buena foto y el significado que tiene porque habla sola la foto claro si cuando Álvarez fue a visitar el batallón de infantería número 10 que es con anterioridad a la fecha patria el 19 de abril de un desfile como este fue que estos menores de edad fueron sometidos a la peor sesión de torturas que recuerdan durante toda aquella pesadilla y ya habían sido sometidos a todo tipo de torturas acompañando a Álvarez llegó un oficial que era especialista lo describen como un gran especialista en estas faenas Pedro Busó ¿no? si si y lo sufrieron lo sufrieron todos a punto tal que al día siguiente aquellos que aún los habían estado torturando los de 33 los del mismo cuartel le dijeron miren que no tuvimos nada que ver con lo que pasó ayer con lo de anoche tuvimos nada que ver esto vino junto con Álvarez vino con Álvarez brutal Mauricio este libro fue presentado la semana pasada dos preguntas te hago para terminar un poco la entrevista es una como viste bueno lograste acceder que te hicieran su testimonio te dieran sus testimonios gente que está muy dolida pero de alguna forma también la verdad cura y el tema de que el libro salga yo creo que es terapéutico para todos ¿no? pero como lo ves vos como los viste a ellos durante el proceso y bueno vi en varios de ellos que claro depositaron expectativas también y esperanzas en el trabajo que yo estaba haciendo algunas dudaban en algún momento seguirá con esto le interesará o no la historia será relevante o no aún dudan todavía te decía también Pablo hay muchos que aún que lo tienen tapado y no lo quieren que no lo quieren recordar pero la mayoría no viven en 33 ¿no? no, no, no la gran mayoría se fue de allí muchos están en Montevideo y otros todavía están viviendo en el exterior los que se quedaron en 33 vivieron la peor parte ¿no? porque por ejemplo a las chicas después que salieron de aquí del hogar llevaron en Montevideo y volvieron a 33 las hacían ir al dispensario de salud pública los mismos días y a las mismas horas que iban las prostitutas a hacerse las revisaciones médicas entonces claro como si fueran como si hubieran estado en eso como si tuvieran enfermedades veneras cosa que no había ocurrido nada era todo un invento era toda la parte de la columna pero aún después de quedar en libertad seguían con eso las hacían ir al dispensario para que el pueblo viera y la siguiera marcando con el dedo por eso que las que se quedaron tuvieron un aguante bárbaro ¿no? sin duda porque bancaron y bancaron una sociedad muy conservadora que creyó de forma generalizada en el discurso militar fue muy bravo quedarse allí o incluso otros más locos todavía podés pensar Pablo que se fueron de 33 y que hace algunos años volvieron a vivir a vivir a 33 a reinstalarse de ahí bueno de alguna forma este está este libro va a caminar y aparte en un momento en que parece que el pasado o el tema de la memoria reciente una y otra vez vuelve esperemos que haya una luz ahora con esta comisión en fin que haya avances pero es sorprendente estamos a 40 años de... bueno pero ¿por qué Pablo? ¿por qué? porque no ha habido justicia claro o muy poquita o muy poquita en este caso no ha habido tampoco en este nada no ha habido verdad no, no en este caso ni siquiera verdad ni siquiera verdad porque lo principal es saber lo que reina es la impunidad claro el único acto digamos vinculado a este caso que puso un coto a la impunidad fue cuando el sindicato médico del Uruguay tras una investigación hecha por la comisión de ética médica a raíz de la denuncia de las víctimas expulsaron del sindicato al doctor Hugo Díaz Agrelo quien se había prestado en el cuartel a toda esta infamia a toda esta infamia y el sindicato lo expulsó pese a ello el doctor Díaz Agrelo siguió siendo un médico muy respetado en 33 trabajaba en la órbita pública y en la órbita privada hasta hace un par de años que se jubiló por eso digo no hay que descartar y por eso te felicito por este libro porque el tema de la verdad arrojar luz sobre la verdad es importantísimo porque también funciona y funciona internamente el tema de la condena social el hecho de que se sepan estas cosas es de alguna forma un reparo para las víctimas y de alguna forma es una condena digamos para aquellos que lo causaron entonces en ese sentido me parece que hay ese doble movimiento que tiene la verdad obviamente la justicia también es necesaria pero creo que en este caso insisto con el tema de la información es vital que conozcamos que pasó en ese sentido crónico una infamia gracias por haberlo escrito Mauricio Armada bueno y gracias por invitarme Pablo un gusto en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar bueno amigos continuamos aquí en la máquina de pensar saben que terminamos con esta entrevista con Mauricio Armada la verdad que es sorprendente realmente realmente nos dicen algunos oyentes que les gustó la entrevista bueno gracias gracias ahora vamos a hablar hablamos con Mauricio Armada que es un hombre de radio ahora hablamos vamos a hablar con otro hombre de radio un hombre que siempre está en la radio que parece que no vive en la radio Jaime Clara ¿cómo andás? ¿cómo andás? no exagero no exagero no exagero no exagero pero es impresionante este hombre desde las 6 de la mañana arranca en Radio Sarandí y hasta las 8 de la noche sigue ahora tenemos que llamarte un poco más tarde por esto pero no te llamo como hombre de radio sino este hombre que vive en la radio se toma un tiempo para escribir como escritor sacas un libro de cuentos mañana lo presentás exactamente mañana a 7 y media en Fun Fun Jorge Bafrico y Ana Solari han tenido la generosidad de presentar el libro de cuentos que edita Seis Barral que es tu primer libro de cuentos ¿no? sí sí la terrible presión de la nada se llama Seis Barral me acuerdo que el libro de poesía anterior tuyo me habías comentado que aquellos poemas habían sido originalmente intentos de cuentos sí y terminaron siendo poesías ¿verdad? tenés muy buena memoria Pablo muy buena memoria y bueno aquí terminaron este montón de relatos que bueno que algunos de ellos tuvieron esa transformación y bueno y otros no otros surgieron como como historias Jaime Clara hay que aclarar para aquellos que no saben que es Maragato es un hombre que es de las tierras de Paco Espínola ¿no? entonces el cuento en ese sentido hay ahí una ¿no? hay una tradición no me pongas esa carga no me pongas esa carga no te amas por favor impresionante bueno pero una pregunta nada más esto es mañana a las 2 mañana el martes 2 a las 19.30 en el bar Fun Fun que está en Soriano esquina Convención Pegado a la Sala Verdi Pegado a la Sala Verdi exactamente Pegado a la Sala Verdi la vieja casa de los Caprario Pegado a la Sala Verdi donde se fundó el Club Nacional de Fútbol el 14 de mayo de 1899 ah mirá esa es la parte de Jaime Clara que bueno podemos discrepar un poco no es un dato muy bien muy bien bueno Jaime contento de esta presentación digo obviamente te llamamos para darte un abrazo porque dilbu difusión divulgación sos un hombre de los medios y sos un hombre muy respetado y sé que la tuviste pero simplemente era para aparte me gustó saber que en ese libro estuvo Luis Fernando Iglesias un hombre también que mañana va a estar acá en la columna de la máquina de pensar si que me pidió que sea puntual para poder ir a Fum Fum después ah bueno seremos puntual ah claro porque tiene que ir claro claro va a salir no digo quiere ir porque además de alguna manera estuvo en la cocina estuvo en la cocina Luis Fernando además es un gran cuentista lo conocimos como cuentista además y bueno yo quiero obviamente que agradecerte y la generosidad que han tenido todos los colegas porque realmente ha sido muy bueno y muy emocionante todo esto yo reconozco que es un blanco que se abre pero no deja de ser una forma más de comunicar entonces creo que eso es lo más importante y quiero además y vos lo vas a entender muy bien quebrar una lanza por una editorial que siendo de las editoriales importantes grandes importantes de las grandes apuesta por la ficción que a veces es un poco la crítica que le hacemos todos a las editoriales que manejan criterios quizás más vinculados al mercado hay que reconocer que estáis barral en la misma semana o con poquitos días editas el libro de cuentos y edito un libro de poesía o vas a estar hablando con Eduardo Espina pasado mañana y bueno también es una apuesta que hoy en día me parece que es importante destacar y quería hacerlo por agradecerle la confianza que han tenido por publicar estos cuentos de acuerdo Jaime un abrazo y la mejor de la suerte hablaremos del libro en las próximas semanas cuando tú quieras muchísimas gracias Pablo por el apoyo de siempre bueno amigos se va Jaime Clara llega otra persona que es otro escritor que va a presentar también mañana otro libro así que tenemos en Montevideo ocurren esas dos presentaciones a la misma vez Andrés Echeverría ¿cómo andás? ¿qué tal? muchas gracias por la invitación Andrés Echeverría él es poeta es ensayista es un hombre que ahora vas a presentar tu último poemario Anatomía de lo Aparente mañana mañana a las 19 y 30 en la casa de los escritores ahí en el mercado de la abundancia los presentadores van a ser Gerardo Ciancio y Eber Benítez este nuevo poemario en fin que que bueno que se ha presentado ahí ¿verdad? y que viene con un prólogo y con una contratapa de Noemi Hula una amiga argentina una escritora argentina de mucha trayectoria y que la verdad que es un prólogo unas palabras preliminares muy pero muy acertadas de alto nivel toda mi admiración por Noemi un referente una persona muy querida por mi también igual que los presentadores tanto Eber como Gerardo y ahora le pregunté a Jaime Clara quien había estado en la cocina en el caso de él dijo bueno Claudia Mengual está en los agradecimientos y Luis Fernando Iglesias y en tu caso ¿cómo fue la creación? el trabajo de la poesía es muy ensoritario este poemario recoge un trabajo de los últimos tres, cuatro años que en fin van teniendo distintas circunstancias alrededor y uno va escribiendo a partir de esas circunstancias siempre se recoge yo justo recién salgo de uno de los talleres que coordino y siempre intento estimular a que la escritura recoja la metafísica de los hechos aquí cada uno de los poemas tiene su historia tiene su momento y tuvo que ver con algunos viajes que hice el año pasado al interior tiene que ver con algunos referentes en pintura en literatura porque parte de esos poemas son sobre pintura hablaremos en su momento del libro in extenso pero una pregunta ¿cuándo fue el último? ¿hacías mucho que no editabas el libro de poesía? lo último fue en el 2012 ahí justamente publiqué dos libros uno bueno uno sobre todo el que publiqué en Argentina con Melón Editora que es La sombra quita la letra F a partir de ahí yo ya venía trabajando algunos de estos poemas mientras estaba todo el proceso editorial de La sombra quita la letra F y empezaron a asomar estos poemas y cada uno bueno cada uno de los poemas creo que en sí todos intentan esa metafísica de los hechos de los objetos de los cuadros yo digo que tenemos dos lenguajes uno de la supervivencia el que usamos para para hacer un mandado para subir un hombre y el otro tiene que ver con la literatura y particularmente con la poesía que intenta reflejar en esas mismas circunstancias lo dramático o lo feliz que tienen recuerdo te cito nada más que uno de los poemas que refiere a una nube recuerdo estar en un hotel en ese momento mirando por esa ventana ortogonal tan medida tan trazada por un arquitecto y ver pasar una nube que se difuminaba detrás y ver la libertad de la nube en contraste con la ventana digamos como que puede hacer en ese momento un cuadro una pintura en ese momento uno ve el contraste y puede interpretarlo lo que yo digo uno está frente a un vaso o frente a una taza y ese vaso esa taza contiene una anécdota es un recipiente en el cual uno vierte un líquido que va a beber o contiene también una interpretación desde ese otro lenguaje que creo que tiene que ver con la literatura un vaso también es un lugar de encuentro es un lugar de recuerdos es una señal de un elemento que ha estado presente en un montón de momentos de nuestra vida la poesía creo que debe intentar e intenta recoger ese aspecto de las cosas y bueno este poemario ya desde el título anatomía de lo aparente si, si eso lo indicó una reseña de la diaria que yo honestamente no me había dado cuenta que claro que la palabra anatomía es para lo que está en el interior digamos anatomía de un cuerpo humano digamos una autopsia una anatomía pero la anatomía de lo aparente de la apariencia es como una contradicción si, un oxímoron de alguna manera y de por si ir por ejemplo las referencias que hago sobre pinturas sobre algunos cuadros de las damas de Avignon o la violación de Magritte es acompañar esa misma esa misma metafísica esa misma anatomía que ya de alguna manera fue concebida por estos plásticos e ir más allá lo que me gustó mucho de la reseña a la que te referís que es de Pablo Dobrini es que él justamente dice eso que lo que toman esos poemas es la impresión frente a esos cuadros una reinterpretación desde la impresión desde el que mira y eso sería lo aparente y pregunta entonces la anatomía de lo aparente sería la poesía el arte de lo aparente es el lenguaje de la poesía yo creo que es el lenguaje de la poesía o sea no quedarnos con el objeto como el que te decía hoy del sino lo que lo cubre digamos de alguna forma lo significa ir más allá o sea traspasar esa ventana fue lo que intenté en algunos poemas no son la mayoría asomándome a estos referentes en la pintura y en otros a la cotidianidad o sea una mirada con la que uno se cruza en la vereda una ventana un viaje en ómnibus todos esos elementos intenté tomarlos para llevarlos al plano de la poesía y bueno esperemos que lo otro desde el punto de vista formal trabajé desde el soneto que a mí me gusta yo creo que esa misma libertad que debe ofrecer siempre la poesía es una libertad para el verso libre pero también la libertad para elegir el verso medido cuando uno quiere entonces trabajé el verso Andecasila o el verso Alejandrino casi todo es verso medido por decirlo hay quizás una mayor parte de verso medido pero también trabajé la prosa poética y también trabajé el verso libre o sea me quise mover en esa anatomía de lo aparente en todos los todos los espacios posibles de la poesía sentirme libre de todas formas hay una frase que dice que el verso libre también es un verso medido pero de alguna forma no contaba el verso libre puede ser el más difícil porque la comprensión de la cesura de cuando termina el verso es algo que llega una vez que uno afina el oído en mis talleres yo trabajo mucho el verso medido porque creo que es una forma de afinar la cuerda para después sí entender cuando se justifica el verso cuando se termina esa unidad que es el verso y se pasa a la otra cuando es la cesura Andrés Echeverría tiene por un lado es orientador de talleres venís ahí del taller de la casa de los escritores un taller de narrativa también tenés un taller en Piriápolis en la casa de la cultura en Piriápolis un precioso grupo y otro en Maldonado la verdad que es un alimento la trampa de coordinar talleres que uno también no es que uno esté enseñando sino que uno está aprendiendo junto con los asistentes todo un ejercicio de repaso de profundidad de ida y vuelta con los asistentes cualquiera de estos son los grupos que quiero mucho que se da una relación muy linda que genera poesía también y bueno y Andrés Echeverría también tiene su costado crítico ensayista y también estuviste muy vinculado a César Vallejo quizá uno de los grandes poetas del siglo XX no de América del siglo XX y venís de un viaje del Perú tengo un minuto para hablar acabo de llegar de los paisajes vallejianos de Santiago de Chuco de Guamachuco de Trujillo de todo ese norte emblemático en la literatura de Perú y Andino con mucha altitud con la altitud con la tratando de evitar el soroche de la altura y contento muy feliz porque creo que en este viaje yo ya había estado en esos paisajes son parte de un estudio y de un proyecto también que se va a concretar el año que viene en abril del 2016 que va a ser un congreso a realizar acá en Montevideo sobre Vallejo sobre Vallejo acá en Montevideo un congreso uruguay internacional internacional van a venir los principales referentes de Inglaterra de Estados Unidos de Francia y el congreso se va a hacer el 14-15 y ya te lo anuncio como una primera 14 creo que va a ser una de las actividades culturales más importantes del año 14-15-16 de abril en el Centro Cultural de España muy bien entonces ya con esta primicia que me das amerita a que te invitemos para hablar un poco en profundidad de ese congreso vallejiano de César Vallejo de ese viaje a Perú y obviamente también como le decíamos a Jaime vamos a invitarte para hablar una vez leído de Anatomía del Aparente que reiteramos se presenta mañana en la Casa de los Escritores ahí en San José y Aguarón en el Mercado de la Abundancia en la Casa de los Escritores a partir de las 19-30 horas exacto y con entrada libre obviamente entrada libre muy bienvenido vos y los colegios bueno yo voy a estar acá en la radio pero bueno todos aquellos que les interesa la poesía que les interesa la anatomía de lo aparente pueden ahí estar y ver obviamente comprar